Hablando de juntas auxiliares, la semana pasada cuando estuvo aquí el presidente de México, estuvo en Canoa, el gobernador del estado mencionó que hará las gestiones para que Canoa se convierta en el municipio 218 del estado de Puebla. Y el tema no le gustó a la presidenta municipal de Puebla, afirmó que Canoa no está preparada para ser un municipio, que no reúne las características para convertirse en municipio, pues faltarían varios requisitos, entre ellos aplicar una consulta a los pobladores. Aunado a esto, Canoa está considerada en el presupuesto de egresos para el año 2020. Entiendo que será un proceso que tendrán que ir revisando de la mano con la ciudadanía, que cubrir ciertos requisitos que pide la propia ley orgánica municipal para la creación de nuevos municipios. Y bueno, pues en todo momento estaremos nosotros trabajando, colaborando de la mano para que lo que sea mejor para cada una de las zonas, sea municipio, sea junta auxiliar. Bueno, pues el compromiso al final es que estén fortalecidos, que puedan tener un desarrollo, que no limite su propia riqueza cultural, su propia riqueza como pueblos originarios. Pero fíjese que Canoa no es el único junta auxiliar que podría convertirse en municipio. También para el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Puebla, el diputado Gabriel Eviestro, San Francisco Totimehuacán, estaría en condiciones de poder volverse municipio. Se ha hablado de Canoa y de Totimehuacán. Yo creo que ahí tiene que empezarse una serie de diálogos y sobre todo de consultas para que esto se lleve a cabo. Y también va a depender de la voluntad de la gente. Yo creo que es lo principal, escuchar a la gente. Que lo que la gente quiera es lo que tenemos que hacer en el proyecto. Y ya veremos la mesa a dónde lo mandaría. Yo creo que tendría que ser de comisiones unidas. Sí, por supuesto, tendría que ser de asuntos municipales. Pero yo creo que también gobernación tendría que entrar. Vamos a ver cómo lo determine la mesa. Pero estamos ya adelantándonos mucho. Muchas gracias.